Muy despacio, muy despacio, muy despacio, vamos a seguir adelante. Muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio. Venga, vámonos con la música, señores. Despacio y vuelve. 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 Despacia y vuelve. Despacio y vuelve. Despacio y vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Espacio, señales, vamos a hacerlo bien hecho. ¡Vamos! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos!